Yo soy de Guanajuato, llegué a la edad de 17 años aquí en este país, nunca pensé yo que me iba a encontrar cosas buenas y cosas malas, yo cuando vivía aquí yo venía con ilusión nada más de venir y cruzar la frontera y regresarme para atrás, porque yo allá estaba estudiando, yo iba a entrar al colegio, que viene así nuevo, aunque me dice que es la universidad, yo allá andaba muy feliz, pero mis padres me trajeron para este país, y cuando cruzamos la frontera, me dijo mi padre, mi madre y mis hermanos, somos 10 de familia, y me dijeron vamos a que conozcas Grinfield, Grinfield es una media hora de aquí para Honduras, entonces yo no quería, yo porque fui a hacer los exámenes para entrar a la universidad en México, yo quería ser abogado en leyes, que eres de derecho, y me dijeron vamos a que conozcas Grinfield, ok, ya estando aquí me dijeron, sabes que ya no te vas a regresar, vas a trabajar para que nos ayudes a pagar la deuda, bueno, pues no me dejaron ir, tengo hasta la fecha, tengo hasta la fecha, 40 años viviendo en Grinfield, un año y medio viviendo aquí en Salinas, pero durante esos 40 años, la tristeza más grande de mi vida, que al juntarme con los amigos, yo andaba en la fecha, aquí por el lado de Salinas, salíamos y a tomar cerveza, y a tomar cerveza, y así fue, siempre, después empecé con la droga, bien siendo la cocaína, yo la encontré buena, yo la encontré buena, y empecé con mis pericos, con mis rayitas, después la encontré, el cristal, yo era más de la cartina y de la calle, que de mis hijos, de mis padres, ya no me interesaba, tengo cuatro hijos, es muy triste, es muy triste acordarme de todo lo que yo hice en mi vida, pero que allá en el mundo de la droga visión, donde perdí mi casa, perdí mis carros, este, yo antes, antes de seguir más para adelante, yo lo que les digo es verdad, puede pasar, puede pasar para acá, este hombre que está aquí, fue una de las personas que me miraron, en mi alcoholismo, me conoce este grifo, y ahora llego aquí, y no me miró la otra señora, aquí otra señora que me conoce, y viene otra de soledad, también me conoce, yo anduve en ese, mucho tiempo ahí en Grifo, en las cantinas, ¿cierto no amigo? Somos, somos casi vecinos, somos del barajato los dos, ¿verdad? Él siguió, yo también, anduve cargando mi carrito, y yo anduve por mucho tiempo, ahora lo encuentro aquí, le voy a tratar de platicar con él, y darle la mano, porque a mí alguien me dio la mano, y estoy bien agradecido con las personas que me dieron la mano, una de las personas que yo estoy bien agradecido, porque me está ayudando a cumplir mis sueños, mis sueños no es uno, mis sueños no es más, Michael, él es una de las personas que me está ayudando, ¿saben a quién compañeros? Yo después de caer a la depresión, estuve en, voy a los alcohólicos aquí también, hablo de San Francisco hasta Pazos Robles, ayudando a todos los que necesitan, una ayuda de alcoholismo, de depresión más que nada, porque yo, por andar en las calles, o por andar en el alcohol, le encontré a mi esposa con otro hombre, y de ahí me fui para abajo, yo vivía en el puente, en unos puentes, o en un desagüe, en un gris, iba a bañar al patio, fue muy triste, pero al llegar a esta comunidad de Salinas, encontré la ayuda, vivo en un asilo, pero en el lugar donde me dieron la ayuda, es en la Alianza, en el envejecimiento, al otro lado del Cine Fox, por la MEIS, ahí me dieron terapia, para mi mente, que por olvidarme un poquito de los problemas que hubo con la mujer, pero tenía que pasar algo, porque durante durar 5 años en la cárcel, del condado, y con depresión, yo no me ponía a escribir, yo cuando estaba joven, yo me empecé a hacer un recuento de mi mente, de que yo escribía en versos, así enamoraba yo a las muchachas, así me enamoraba a mis novias, por la escribiendo en versos, pues me dijeron ahí una psicóloga, porque duré como 6 meses, casi loco, porque al ver perdido a la mujer, y me decían 38 años de vida, te vas a quedar en la cárcel, y mi señora me quitó mis casas, mis carros, toditito, y empecé, y aquí me empecé, se me bajó la droga dentro de la cárcel, y empecé a echar para adelante, compañeros, yo empecé a escribir, me dijeron, escribe con odio, y después lo tiras a la basura, pues, fui escribiendo, y me gustaba lo que escribía, fue un verso, entonces empecé a botonar cada 10 o cada 15, canciones, para mí canciones, o poemas, y yo escribía, se los mandaba a mis hijos, y cuídenmelos, y cuídenmelos, le mandaba a dos hijas, a una hija le mandaba a una, y a otra a otra propia, dije, por si se le pierde a una, lo tiene la otra, cuando salgo, compañeros, llevo con todos esos papeles aquí, y ¿saben qué? yo le doy gracias a Irene Valverde, que es una persona supervisora de la alianza, para el empegrecimiento, que es la organización que le digo, está en la zona del cine Fox, ella me dice, tengo la solución para ti Andrés, te voy a ayudar, ya no vas a estar enfermo de depresión, quiero ver tu cara feliz, le dije, ¿cómo le va a hacer? dice, va a venir alguien, que te va a ayudar a hacer tu sueño realidad, que son libros, compañeros, aquí está mi primer libro, gracias a Michael Houston, gracias por este aplauso que le dan a este hombre, porque él, es una persona muy importante para mí, y quizás para uno de ustedes, si ustedes quieren, si yo salí, de andar hasta abajo, ustedes también pueden salir, yo quisiera poder ayudar a uno, de perder a uno de ustedes, yo daré la mano, si me necesitan o creen que yo puedo ayudar, o Rosa, o Michael, arríguense a nosotros, no sabemos cómo le vamos a hacer, no sabemos quién le da, quién es, pero vamos a dar carta de ayudarle, de perder a uno, los días que vamos a estar aquí, queremos darle un regalo, a nuestra comunidad de Salinas, ahora ya no digo que soy nada más de Grimby, ahora soy también de Salinas, y aquí en Salinas, compañeros, no es un libro, les traigo dos, por ahí otros dos más, ahora tengo cuatro libros, y estoy en África, estos niños que miran aquí, este es este, mi nieto es más chiquito, es un regalo para él, todo lo que genere esto, se lo quiero dejar a él, a este niño, es hijo de mi hijo el más chico, mi nieto el más chiquito, este es hijo de mi nieto, de mi hija, mi nietito, el segundo de los más chiquitos, voy de los más chiquitos para arriba, ya tengo el cuarto, ando bien feliz por eso, ahora lo que viene aquí adentro, en el primer libro, vienen cosas un poquito fuertes, pero también vienen cosas muy bonitas, y voy a empezar por algo que a mí, yo no entiendo por qué, el señor Maiko, puso, puso en primer lugar, este poema, les voy a exclamar poquito, este, Maiko, si me pueden acompañar, nomás, al, despacito, despacito a la guitarra, porque son poemas, es música de fondo, nada más, es música de fondo, entonces, a mí yo soy de la calle, no se preocupen, aquí todos estamos de la calle, hasta que nosotros queramos, ahorita van a mirar algo, van a escuchar algo que yo escribí, cuando yo también andaba en la calle, espero que, hacer cuenta con ustedes, por eso lo escribí, pero esto, es especialmente dedicado a mi padre, y dice así, los consejos de mis padres, no los quise escuchar, sabía que eran sagrados, y debería de respetar, pero es que estaba joven, y a mí me daba igual, sabía que eran buenos, y debería de respetar, hasta la fecha me regañan, pero es muy tarde ya, ahora vivo la vida, como viene nada más, cuando pienso en mis padres, y en los consejos que me daban, mi corazón no se pone triste, solo son recuerdos ya, nunca dejo de recordarlos, y mis ojos no paran de llorar, a mis padres pido perdón, y a mi Diosito, y a mi Diosito por igual, este poema, yo lo hice con mucho llanto, con muchas lágrimas, porque cuando yo estaba joven, mi padre me decía, hijo por ahí no camines, yo por ahí tenía que caminar, hijo no, te borraches, yo me tenía que ir a borrachar, allí me encontré con este hombre, allí en la cantina de nosotros, allí en Griffith, de nosotros, porque no era del dueño, era de nosotros, porque nosotros ahí vamos a gastar dinero, junto con este hombre, ese hombre así como lo ven, él era dueño de una tienda, ¿cómo se llamaba su tienda amigo? ¿cómo? la reina, la reina, era, era, era panadería, es que hombre era dueño de una panadería en Griffith, yo iba a comprarle cosas allí, pero si él está aquí, porque cayó también en esas depresión, en ese alcoholismo, hijo de su pinche madre, que los tiene, hundidos, todos podemos salir, así es, y a mi me duele mucho, este poema, se lo debo todo a mi padre, y con mucha fuerza, de mi corazón, de voluntad, tengo que seguir echando el padelán, yo vivo en un asilo ahorita, después de estar, también abajo del puente, en Griffith, el único, ni siquiera él me miraba en el puente, ni siquiera él me miró mañana, a las 12, o una, dos o tres de la mañana, en el panteón, yo me escondía de día, y de noche salía, ¿recuerdas como nos dicen? a nosotros los que traemos una mochila, aquí atrás, y andamos en la calle, tweakers, yo también anduve robando un día, yo traía mis dos o tres garras sucias, me sentía muy mal, pero gracias a Dios, compañeros, aquí estoy con ustedes, y vamos a trabajar con ustedes, y vamos a, vamos a decirles otra, para platicarles otro poquito, de otros poemas que escribí, ¿verdad? Este, este lo escribí cuando estaba en la cárcel, y si le ponen atención, se van a dar cuenta, por qué estoy aquí, son cuatro paredes, así estaba yo encerrado, estaba lajeado, donde no me dejaban salir para nada, salía una hora, a mi recreo allá arriba, de la cárcel, y a jugar básquetbol, por un ratito, lo que queríamos era agarrar sol, nos encuerábamos, ya estábamos, moviendo las nalgas para arriba, o el pecho para arriba, porque queríamos agarrar sol, y dice esto, se llama amor desesperado, dice, me siento atrapado, no veo la salida, será por la culpa, de mi alma perdida, veo hacia arriba, puertas cerradas, veo hacia atrás, hierro encerrado, no encuentro hacia arriba, no encuentro salida, pasan las horas, y pasan los días, solo oscuridad, traigo en mi mente, estaré loco, por no verte, ojalá que te alejes, para nunca, para nunca verte, deje en paz a mi alma, que se encuentre herida, el daño que me hiciste, nunca se olvide, mi corazón es culpable, porque, porque no quiere olvidarte, y esto es, mi alma perdida, este poema, lo hice, dedicándose, a la que era mi esposa, acordándome, que estoy encerrado, no miraba, salida para arriba, ni para los lados, puro hierro, cuando me castigaban, porque me cortaba mal, me golpeaba con los piedros, me encerraban, en un cuarto, del cuarto de castigo, que le llaman ahí, era un sentimiento, muy feo, y por eso escribí eso, pero gracias a Dios, duré, lo de cinco años adentro, con una amenaza, de 65 veces, tuve que ir a ver, la corte, que casualidad compañeros, caí, caí a la cárcel, por una mujer, porque la encontré, yo lo hice, hasta ahora yo digo, yo le echaba la culpa a la mujer, pero no era por andarlo, también en la deorganización, andaba perdido, por eso me dejó la mujer, y por eso la encontré, con otro hombre, todo fue por una mujer, eso es lo que yo digo, cuando estaba en la cárcel, tenía una mujer, que era mi abogada, cuando, cuando iba a la corte, la jueza era una abogada, las fiscales eran dos mujeres, ¿yo me iba a salir bien? no, 65 veces, en cinco años, tuve que estar recibiendo, las letras, las palabras, de una mujer, yo sentía que, yo era una basura, 65 años a vida, o 38 a vida, ok, pagaron 38 mil dólares, a su esposa, y no a su esposa, al que usted golpeó, mejor me quedo, con vida, y en hombres, o todavía, no compañeros, tuvo que pasar un tiempo, que ya al final le dije, ¿sabe qué? y ya no estoy abuso aquí, yo quiero salir, ok, te voy a dar lo mínimo, de castigo, lo mínimo de castigo, fueron 38 años, con cinco años de aprobación, eso me decían, no, otra oferta, ok, entonces vas a pagarle 38 mil dólares, a la persona que tu golpeaste, ok, está bien, cinco años de aprobación, ok, está bien, no te vuelve a pelear nunca en la vida, ok, está bien, si tiene un problema con la policía, se va 38 años de vida, está bien, lo que usted diga, todo lo que, me decía esa mujer, lo acepté, pero a mí me esperaba algo importante, algo buenísimo, las personas que me estaban esperando acá, eran mujeres, bendita sean las mujeres, el día de hoy, que son las que me han abierto las puertas, para hacer lo que soy, y sigo siendo el mismo para todos ustedes, compañeros, yo es que de aquí para adelante, cuando me miren, soy su amigo, el día que quieran, una plática conmigo, aquí vamos a estar, ese hombre, como les digo, me conoce, yo ando muy seguido por la Lincoln, en el National Steinbeck, ahí estamos, cada primer viernes del mes, declamando y cantando, y bueno, compañeros, pues este, vamos a, vamos a continuar aquí, aquí vienen los llantos, a ver, Michael, como que le calamos un poquito, que se oiga el ruido, este, este es más romántico, este es el mío, hasta llorar, mi madre tiene mucho tiempo, que no está conmigo, mis ocho hermanos, y mi madre, y mi padre, están en Nebraska, nomás yo estoy aquí, porque el gobierno no me deja salir, no puedo salir del condado, tengo que pedir un permiso, pero tengo que regresar, y estoy también en proceso de deportación, compañeros, para mí es una peronía, y para el gobierno también, el ver intentado matar, según, según él, el vivo a matar, hasta encontré con mi esposa, pero yo en la desesperación, no sabía lo que pasaba con mi mente, por eso no me siento culpable, pero yo gracias a Dios, este, me habían quitado la mica, ya me la dieron para atrás, estoy aquí, ya me dejan salir, ahora sí, voy a ir a ver a mi madre, incluso ya fui a verla, hace dos años, de recién que salí, me dieron la oportunidad, por un mes, y miren compañeros, esto fue lo que, lo que escribí, que pobrecita de mi madre, que no me vayan a dejar, madrecita, por favor, le pido un favor, dígale a mi padre, que ustedes me dieron la vida, y las vidas, se las quiero regresar, ustedes me la dieron, y sin ustedes, yo no me quiero quedar, madrecita, ese es el favor que le pido, no me vayan a dejar, el amor que ustedes me han dado, se los quiero regresar, si en la tierra fuimos felices, que en el cielo, seremos mucho más, del cielo cuidaremos nuestros hijos, piénselo muy bien, madrecita, no me vayan a dejar, que con gusto, yo los quiero acompañar, madrecita, ese favor es el que yo les pido, no me vayan a dejar, ustedes me dieron la vida, y la vida, y la vida, yo se las quiero regresar, y a ustedes, a ustedes, hasta la muerte, los ha de acompañar, ese es un poema, compañeros, para nosotros, lo digo con usted, con ustedes, y con la parte de mi madre, ahora, este, vamos a, vamos a ver que a capé le da, les, este, voy a dar, para que se queden aquí, con un, un amargo, o dulce, sabor de, de boqueda, este, ya que yo aquí, en mi libro, en mi libro, dice, canciones, de Andrés Hernández Ramírez, en el otro, dice, canciones y poemas, del escritor y compositor, Andrés Hernández Ramírez, pues no se van a quedar, con las ganas, sin, sin música, les voy a cantar, una canción, este, pues hay, si, si no les gusta, me hacen un, uuuh, ¿eh? y si les gusta, me aplauden, y dice, dos vicios, se llama, mi dos, la canción se llama, mis dos vicios, y dice, dos vicios, tengo en la vida, que no es dinero, ni fama, dos cosas, hay en el mundo, que me hacen perder, la calma, los lobos, de un buen caballo, y las ancas, de una dama, al lomo, de un buen caballo, de un buen caballo, la pavera, mi ranchera, y aunque me siento, buen gallo, me pierdo, en unas caderas, a un cuaco, nunca le fallo, y a una dama, cuando quiera, cuando, cuando me muera, quisiera, que con mi cuero, forrara, el fuste, de una montura, y que lo usar, una dama, al fin, ya después, de muerto, si del cielo, mi alma, reclama, estar, entre mis dos vicios, los lobos, de un buen caballo, y las ancas, de una dama, a unниз, de una navance, más cálida, ¿les gusto, gracias compañeros? y estamos para, Pastor Luis, aquí, no sé si, bueno, estamos aquí, con textocepcional, que, tuvimos un hombre celular, para ayudar, a tener contacto, apoyar de cualquier manera y la otra cosa sería el teccionario dice que si opina tú que el arte ayuda a uno a su bienestar bueno ya tengo un testimonial fuerte que es su opinión y vamos a hacer lo tuyo y otra pregunta que vamos a hacer es decir, crees que pueden venir otra vez a esta clase de ocasión cuando hay comida una práctica y preguntamos también si conoces a alguien que se enoja rápido si tiene sentido aplastado por el mundo que está como un tipo que está confundido con lo que existe en nuestro mundo y también te preguntamos si creen que la comida es rica a ver y hagan su favor entonces nos vamos adelante a comer si ahorita que les den ese formulario ustedes contesten si o no pero es esto más porque aquí el señor Michael tiene que reportar de que si vinimos a cumplir para darles a ustedes algo y ahí nomás llenan esto y todo lo que hay y si quieren si gustan pueden invitar a alguien más el chiste es que hay que llenar todo a todo este escenario porque nos quedan otras dos semanas todavía de estar aquí con ustedes recuerden miércoles y jueves vamos a estar trayéndoles a ustedes este ambiente esta platizada más que nada a venir a pasar un rato con ustedes es de lo que se trata y que más que nada a él es una buena comida ¿está bien? ¿está bien?